¿Qué efectos tiene la invasión de Rusia a Ucrania en la recuperación económica de países como Panamá? O sea, ¿cuál era la tendencia por la pandemia antes de la guerra y cuál es ahora? Buenos días, Flor, y gracias por la invitación. Sí, definitivamente que es un elemento negativo en el proceso de recuperación económica, ¿no? Y Panamá tenemos que recordar que perdió casi 19%, tuvo una caída de 19% en el 2020. El año pasado, en 2021, pudimos recuperar gran parte de lo perdido y este año estábamos, digamos, agendados para recuperar el resto y crecer un poco. Por supuesto, los efectos inmediatos es un alza en los precios, no solamente los combustibles, sino también de los principales alimentos, como los granos, por ejemplo. Como el maíz, el arroz, el trigo, que tienen un efecto inmediato en los alimentos directos. Digamos, todos consumimos arroz, todos consumimos pan, todos consumimos maíz, pero también en otros productos que utilizan eso como alimento, como por ejemplo la carne movina o la carne cocina, ¿no? Y por supuesto el combustible, que ya venía a crecer, ya venía al alza y esto ha ocasionado un alza también, aunque en las últimas semanas hemos visto un ajuste hacia abajo. O sea, ¿se estima una inflación este año, pero en todo o específicamente en qué sectores? Y lo mismo con el crecimiento, o sea, ¿cuánto vamos a perder este año? Mira, en cuanto a la inflación, yo creo que va a haber un aumento general en todo, porque todo, por ejemplo, todo lo que importamos va a ser afectado por un alza en el costo de transporte que ya viene con un aumento importante al producto de la pandemia. Así que podemos esperar que eso continúe, digamos, en todos los productos que nosotros importamos y Panamá importan muchísimo más de lo que exporta en cuanto a bienes se refiere. Y también, digamos, lo que producimos internamente, como ya mencioné, los alimentos, seguramente van a sufrir un aumento producto de lo que ya también expliqué con respecto a algunos de los granos que nosotros importamos y algunos de esos granos que sirven como alimento para productos que nosotros producimos internamente. Y por supuesto, y ya lo estamos viendo cada dos semanas el aumento en el precio de los combustibles. Hablando de eso, el barril bajó de petróleo, pero este viernes, hace dos días, la gasolina no bajó, subió. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que tiene como un lag, ¿no? Es decir, el ajuste hacia arriba se siente inmediatamente y eso seguramente utiliza, no sé exactamente las fórmulas, pero seguramente utiliza unos promedios ponderados y si tienes un alza abrupta, pues entonces cuando empieza a bajar, eso va a tomar unas semanas más para que empiece a sentirse el efecto. Esto, y volviendo a la pregunta anterior que me decías, ¿cuánto puede dejar de crecer el país en este proceso de recuperación? Sin duda alguna puede tener un efecto. El FMI ha indicado que el mundo entero puede perder hasta un por ciento de su crecimiento mundial. Eso es significativo, ¿no? Y creo que el crecimiento esperado para este año del mundo era como cinco por ciento. Panamá tenía una expectativa de crecimiento hasta ahora entre cinco y siete por ciento. Así que seguramente eso pudiese ajustarse un poco. Yo espero que Panamá no sufra un, digamos, un revés en el proceso de recuperación económica. Pero a inicios de este año, incluso finales del año pasado, se estimaba que durante este año se recuperaría, se terminaría de recuperar lo perdido. Entonces, ¿no necesariamente va a ser así? Yo creo que sí, Flor. Yo creo que la recuperación que tuvimos el año pasado fue sustancial y lo que queda por recuperar es relativamente pequeño. Así que nosotros íbamos a recuperar el último pedacito que nos quedaba, que hemos perdido, y encima de eso íbamos a crecer un poco. Así que tal vez vamos a recuperar lo último que perdimos y tal vez ese crecimiento adicional tal vez se va a ajustar un poquitito. Yo espero que no sea tanto, ¿no? Pero existe tanta incertidumbre y todos los días tenemos noticias nuevas sobre nuevos cambios. Y el mundo está atravesando un cambio profundo en cuanto al cuestionamiento que se viene haciendo por respecto a la globalización y las economías abiertas versus la globalización y las autocracias, ¿no? Y ahí hay toda una discusión y lo que estamos viendo es que puede haber un movimiento hacia la regionalización, donde los países grandes líderes se rodean de países que le ayuden y que hagan negocios alrededor de ellos. Y entre los líderes, por supuesto, están Estados Unidos, China y tal vez algún otro, digamos, en la Unión Europea. Ahí estamos viendo cómo Alemania está tomando un rol de liderazgo que no había hecho anteriormente. Domingo, ¿cuáles son los retos institucionales para la inversión extranjera? O sea, ¿por qué aspectos institucionales estamos dejando de atraer inversión extranjera? Uno, Panamá ha sido un puerto seguro para la inversión. Eso en la región y eso ha sido así por muchísimo tiempo. ¿Cuál es el reto principal que tiene Panamá? El tema de las listas discriminatorias, por no ejecutar e implementar lo que nos hemos comprometido a hacer. Hemos pasado, hemos deslizado a empujones, porque siempre esperamos hasta el último minuto para hacer las cosas y luego no implementamos efectivamente. Así que ese yo diría que el punto más importante y más relevante que tiene Panamá pendiente es el tema de las listas discriminatorias en cuanto a blanqueo de capital y en cuanto a transparencia fiscal. ¿Y qué me puede decir de los exabruptos legislativos? ¿Cómo afectan la inversión extranjera? Eso es lo que, los exabruptos legislativos, digamos, estamos siendo, digamos, bombardeados todas las semanas con algo nuevo y eso lo único que hace es restar confianza a la inversionista y esto tiene un efecto directo sobre el empleo. A más exabrupto, menos empleo, menos inversión y menos empleo. Entonces, esto realmente es muy preocupante porque pareciera que es algo como premeditado y sistemático. Todas las semanas estamos viendo algún exabrupto nuevo que desinhibe la confianza, resta confianza a la inversionista y eso termina restando inversión. Esa inversionista se va a otro país latinoamericano y allá es donde se establecen y se generan los empleos. Así que es algo que va en contra directo de las personas que hoy están desempleadas producto de, en gran parte, la pandemia. Y por otro lado, ¿cómo nos afecta la narcopolítica y las mafias? Es un tema muy complicado porque la narcopolítica y las mafias pareciera que se están tomando el sistema político panameño que ha sido, digamos, lo hemos tratado de resguardar adecuadamente y se va penetrando, se va metiendo y luego es muy difícil sacar. Nuevamente, periódicamente estamos viendo cómo la narcopolítica se está penetrando dentro de los partidos políticos y seguramente hay una abrumadora mayoría de gente sana que no promueve esto. Sin embargo, tienen productos, tienen recursos ilimitados. El narcotráfico tiene recursos ilimitados y tiene un efecto nefasto sobre la institucionalidad y tiene un efecto nefasto al final sobre la inversión sana que es la que queremos atraer y por supuesto eso resta empleo. Antes de ir a cambio, me gustaría preguntar, relativo a otros países y pese a lo que hablamos ahorita, ¿qué características envidiables seguimos teniendo? ¿Puerto seguro? Panamá continúa siendo un puerto seguro a pesar de los grandes retos que tenemos porque dentro del contexto latinoamericano, Panamá tiene, por ejemplo, una economía súper bien diversificada lo cual establece, digamos, en condiciones normales le da muchísima estabilidad. Utilizamos el dólar como moneda de curso legal, lo cual también tiene, digamos, un efecto de estabilización. Panamá tiene un sistema financiero bancario integrado, robusto, con sus retos como ya hemos indicado. Sin embargo, nuestro sistema bancario es envidiable en la región, en la región. Y aquí, por supuesto, tenemos que compararnos en la región con los mejores. Y aún así tenemos condiciones envidiables. También tenemos una conectividad, por supuesto, de lujo con nuestro canal de Panamá, con la linearia Copa, con las operaciones logísticas. Nuestros puertos están súper bien conectados con el comercio mundial y Panamá tiene que apuntar hacia eso. Muchísimas gracias. Vamos a un cambio. Ya volvemos. Esto es Flor Miserachi. Pregunta hoy con el asesor financiero Domingo La Torraca. No se vaya. Ya de vuelta en Flor Miserachi pregunta hoy con el consultor financiero Domingo La Torraca. Domingo 20% de desempleo, la economía cayó 19% más o menos. Sí, la pandemia le cayó al mundo entero, pero los resultados no han sido iguales y no todo el mundo se ha demorado lo mismo en la recuperación. ¿En qué fallamos? Mira, yo creo que, y por supuesto es muy fácil criticar después de que las cosas se han hecho, pero creo que tal vez, digamos, el tiempo en que estuvieron las principales actividades cerradas, el tiempo en que tuvimos limitación de movimiento, todo eso tuvo un efecto dramático, como ya hemos podido ver en las estadísticas, ese 18,5% de caída en la producción nacional, ese aumento importante en el desempleo. Sin embargo, Flor, y es parte de lo que conversamos anteriormente, Panamá cuenta con una estructura, digamos, bastante buena y la recuperación ha sido bastante rápida. O sea, hemos recuperado gran parte de lo perdido, el empleo, sin embargo, todavía no. Hay muchísima gente que se ha tenido que ir a la informalidad y no tiene muchos incentivos para incorporarse al sector formal. Así que todavía tenemos ese gran reto de promover y desarrollar, digamos, una rápida recuperación del empleo. Y eso, Flor, requiere inversión. Y volvemos al tema anterior sobre las listas y sobre, digamos, estas medidas que son disuasivos para la inversión, porque la inversión es la que genera el empleo y el empleo formal, el empleo en el sector productivo, que es donde la mayoría de los panameños y las personas que viven en este país apuntan a trabajar. Así que es un reto todavía importante el poder generar y recuperar el empleo, no solamente a los niveles que tenemos pre-pandemia, que ya teníamos un nivel de desempleo que estaba al alza con un 7%, creo que estábamos previo a la pandemia, y venía subiendo, sino estabilizarlo y tal vez volverlo a niveles de 5 o 6%. ¿Qué ha recuperado Panamá post-pandemia y en qué sectores falta un impulso para la recuperación? Mira, la recuperación ha sido liderizada por las actividades de exportación, excepto el turismo. Estos son el canal de Panamá, la actividad portuaria, las exportaciones de bienes como es, por ejemplo, y sé que es un tema controversial, pero la exportación de cobre ha liderizado también algunos rubros de productos, como el café y otros productos, el filete de pescado, aquí estaba viendo algunas de las exportaciones a enero, y tenemos la exportación de azúcar, ha recuperado parte, no está todavía a niveles de las exportaciones del 2020, pero ya en enero ya estaba como 4 o 5 veces más de lo que se exportó en enero del 2021, aún todavía por debajo del 2019, las exportaciones de filete de pescado ya están más o menos al mismo nivel previo a la pandemia, la carne bovino está en proceso de recuperación, todavía le hace falta algo, y las exportaciones de café ya están 100% recuperadas. Así que tenemos, digamos, esos rubros de exportaciones. Las cosas que hacen falta tienen que ver mucho con la actividad interna, y comenzando con la construcción. Ya veníamos con un sobreinventario en vivienda y en sitios comerciales, y eso todavía va a tomar tiempo. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con infraestructura y algunos rubros dentro de las viviendas ya están en recuperación, sin embargo, todavía sobre todo los proyectos de infraestructura es muy importante que se nichan. Así que vemos la construcción que representaba entre el 15 y el 6% del PIB, hoy en día, debido a la caída de la pandemia, representa como el 10%, así que todavía falta por recuperar. Yo no apostaría a que haya, digamos, una subida tremenda en la construcción, sino que se recupere y se mantenga entre un 10 y 12% del PIB. Otras actividades también, por supuesto, que tienen que ver con el consumo, como el comercio, ya se está recuperando, pero tal vez no con la fuerza que teníamos previo a la pandemia. ¿Pero qué sectores podríamos explotar mejor? O sea, ¿cuáles son las oportunidades ante la incertidumbre que vivimos? Mira, yo creo que yo apuntaría a dos cosas, ¿no? Y el mundo se está regionalizando, y yo creo que, digamos, las grandes potencias van a hacer negocio con los países que pueden influenciar más cerca de ellos. Así que yo apostaría a que Panamá debería sacarle muchísimo más provecho a todo el hub logístico que comienza con el liderazgo del canal de Panamá, los puertos, las áreas de los centros de distribución que pueden establecerse aquí en Panamá. Hay muchísimo por hacer, mucho, muchísimo por hacer. Deberíamos apostar también y hacer todo lo necesario por atraer manufactura ligera, de ensamblaje, reparación y otras que se establezcan aquí en Panamá para exportar a otros sitios. Y Panamá tiene ya, digamos, en nuestro canal logístico lo que tenemos que es atraer a esas empresas para que se establezcan en Panamá, traigan sus materiales, utilicen mano de obra panameña y se exporten. Y el otro rubro que yo creo que tenemos grandes oportunidades y que no lo hemos sabido aprovechar también son las agroexportaciones. Tenemos unos pocos héroes que a pesar de todos los obstáculos que tienen, exportan. Y ya mencioné algunos ejemplos, hay algunos otros grandes esfuerzos que se están haciendo, pero es un rubro pequeño y con un gran, gran potencial. Ahí es donde yo apostaría en los próximos años. No solamente es recuperar lo que teníamos, sino construir sobre esto y apostar a la manufactura con la orientación a la exportación, a la agroexportación, replicar lo que hemos hecho bien, lo que algunos pocos están haciendo muy bien y multiplicarlo. Eso genera muchísimo empleo y como ya mencioné, los temas de logística alrededor de nuestro canal. Vamos a un nuevo cambio. Ya volvemos. Esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con el consultor financiero Domingo La Torraca. No se vayan. ¿Qué ha de vuelta en Flor Miserachi? Pregunta, hoy con Domingo La Torraca. Domingo, ¿en qué renglones el gobierno podría y debería empezar a ahorrar? ¿Dónde está el despilfarro más grande? Planilla, ¿no? Planilla. Era entendible que el gasto en la planilla no se redujera durante la pandemia. Es totalmente inaceptable que se haya aumentado en la forma en que se ha aumentado desmedidamente y que eso le haya restado la capacidad de atender los grandes retos que tienen en otros rubros. Creo que también pudiesen establecerse algunas medidas para revisar los rubros de inversión y enfocar aquellas inversiones que ayuden a la reactivación. Como consultor, ¿qué piensa de tantos millones gastados en consultorías? Mira, es como un taco bien amargo. Yo he estado 20 años, o más de 20 años, en negocio de consultoría y hacer negocios con el sector público es complicado, ¿no? Y ciertamente sí hay consultorías muy válidas. Lo que es totalmente inaceptable y la sociedad rechaza es que se escondan, digamos, kickbacks a algunos funcionarios producto de estas consultorías, algunas de las cuales seguramente son consultorías fantasmas y que no esconden más que actos indebidos, ¿no? Entonces, es como un sabor súper amargo para las firmas de consultoría, para las personas que se dedican a esto que son serias, el que se hayan gastado 200 millones de dólares y realmente no hay una mayor explicación. La deuda crece tanto como la planilla. ¿Qué le preocupa a la deuda? ¿El monto, el uso, el precio que tendrá a futuro? ¿Qué es lo más preocupante? Lo más preocupante es que se pague planilla con deuda porque la planilla que se instala es muy difícil reducirla y si no generamos suficientes ingresos que no son financiados con... que no son respaldados con deuda, pues entonces empezamos a financiar ese gasto con deuda. Creo que el nivel de endeudamiento es manejable. Cuando yo pasé por el sector público, el nivel de endeudamiento es el que tenemos hoy en día relativo al tamaño de la economía y pudimos manejarlo. Digamos, los próximos gobiernos se manejaron con relativa responsabilidad. Creo que tenemos un reto gigante. Creo que es manejable que el gobierno este año cierre. Creo que hicieron un esfuerzo y los indicadores mejoraron un poco. Ahora necesitamos continuar mostrando señales de esa tendencia al nivel de endeudamiento hacia abajo y darle duro a la planilla. Reducir los gastos excesivos en planilla es muy importante. ¿Cuál es su opinión acerca de la aseveración que ha hecho el gobierno de que no va a subir impuestos? ¿Eso es sostenible? ¿Es viable? Creo que es la respuesta políticamente correcta. Sin embargo, financieramente creo que va a ser muy complicado. Y no hay un momento bueno para hacer reformas tributarias. Y yo impulsé en el 2002 una reforma muy, muy difícil en medio de un proceso de desaceleración profunda de nuestra economía porque lo teníamos que hacer. Y el gobierno subsiguiente hicieron algunas otras reformas. Pero creo que una reorganización fiscal del país es necesaria. Y eso pasa por revisar el sistema tributario y revisar la estructura de gastos. Tienen que ir de la mano. No puedes aumentar los impuestos y no ser más responsable con los gastos. Es sumamente importante que se den los dos. Aunado con la pregunta y la respuesta anterior, ¿qué no está entendiendo el gobierno sobre seguridad jurídica? Es muy importante que el gobierno dé señales para atraer la inversión. Y la inversión directa, nacional y extranjera. Que se sienta segura de que las reglas no se las van a cambiar. Yo creo que eso es bien importante. Es un reto para nuestros países. Es en especial en esta coyuntura donde va a ser muy importante eventualmente impulsar una reforma fiscal, tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto. ¿Cuáles serán las consecuencias de que el gobierno actual le haya pateado la pelota al siguiente gobierno sobre el seguro social? La consecuencia más grave es que lo que se tendrá que hacer va a ser más duro. Cada año que dejamos de hacer las cosas. Y este gobierno no es responsable de la situación que heredó. Han pasado más de 20 años. Yo estuve en un diálogo discutiendo este mismo tema hace 22 años y no se hizo nada. Y hemos seguido pateando la bola. Y lo que se tendrá que hacer será más difícil. Y todos tendremos que poner de nuestra parte. Se tendrán que revisar la estructura de gastos. Se tendrán que hacer más aportes del lado del Estado. Y eso significa que esos aportes tendrán que ir de algún lado. Ya sea a través de reducción de gastos o se tendrán que aumentar impuestos. Tendremos que aumentar la edad de jubilación. Se tendrán que pagar más cuotas. Y tanto el trabajador como el empresario como el Estado. Tendremos todos que poner más plata para cubrir el inmenso hoyo en que se encuentra el plan de pensiones que está quebrado. ¿Pero hasta dónde se puede patear esa pelota? Yo creo que ya estamos tardísimos. No tarde, tardísimos. Estamos 10 años tarde. Yo creo que ojalá se pudiese generar un acuerdo. Y no va a ser absoluto. Porque nadie puede esperar ponerse todos de acuerdo por un tema tan complicado. Estas cosas hay que hacerlas, hay que diseñarlas e implementarlas. Y no esperar que haya un consenso nacional porque no se va a dar. Ya sabemos que no se va a dar. Y por último, su opinión de que a 25 meses de iniciada la pandemia todavía no conozcamos un plan de recuperación económica. Bueno, el país está saliendo adelante. Eso es lo que tengo que decir. Hay algunas instituciones que están haciendo algunas cosas. Hay algunas acciones que se tomaron, digamos, todo el plan de salud creo que se atendió súper bien. Pero, digamos, la ayuda, por ejemplo, la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, eso ha caído como ha caído siempre en la burocracia. Se obtuvieron recursos para mantener la estabilidad fiscal del país. Digamos, eso se logró. Pero más allá de eso, creo que ya la economía ya está en proceso de recuperación como sin el gobierno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Mistrachi. Pregunta hoy con el consultor financiero Domingo La Torraja. Que tengan excelente día.